Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 354. Leeré el primer verso. Es el Espíritu quien guía a nuestro andar, y si el trabajo nuestro es, la fuerza es de Dios. Himno número 354 Amén. 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 de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lección de esta semana se inspiró en el concepto del liderazgo. La Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente. Isaías. El Señor Soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará a sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Jeremías. Reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán un número. Entonces, nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Ezequiel. Esto dice el Señor Soberano. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Isaías. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas. No los abandonaré. Salmos. Que tus sacerdotes se vistan de santidad. Que tus leales servidores canten de alegría. Nehemias. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Así que el sacerdote Estras llevó el libro de la ley ante la asamblea. Que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. El escriba Estras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. Estras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Estras alabó al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, Amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra, adoraron al Señor. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Hebreos Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. El cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. Lucas Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Que los ciegos verán. Que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Mateo Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Les dijo, Las escrituras declaran, Mi templo será llamado casa de oración. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo. Y él los sanó. Santiago ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia Para que vengan y oren por él Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo Y el Señor hará que se recupere Y si ha cometido pecados Será perdonado Juan Había un hombre llamado Nicodemo Un líder religioso judío de los fariseos Una noche fue a hablar con Jesús Rabí le dijo Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos Las señales milagrosas que haces Son la prueba de que Dios está contigo Jesús le respondió Te digo la verdad A menos que nazcas de nuevo No puedes ver el reino de Dios El ser humano solo puede reproducir la vida humana Pero la vida espiritual Nace del Espíritu Santo El viento sopla hacia donde quiere De la misma manera que oyes el viento Pero no sabes de donde viene Ni a donde va Tampoco puedes explicar Cómo las personas nacen de espíritu ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo Jesús le contestó Tú eres un respetado maestro judío Y aún no entiendes estas cosas Te aseguro Que les contamos lo que sabemos y hemos visto Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio Ahora bien Si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales ¿Cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Pedro En Israel también hubo falsos profetas Tal como habrá falsos maestros entre ustedes Lucas ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro Pero el alumno que complete su entrenamiento Se volverá como su maestro Mateo Nada puede servir a dos amos Perdón Nadie puede servir a dos amos Pues odiará a uno y llamará al otro Será leal a uno Y despreciará al otro No se puede servir a Dios Y al dinero A los romanos Así como nuestro cuerpo Tiene muchas partes Y cada parte tiene una función específica El cuerpo de Cristo También Nosotros somos las diversas partes De un solo cuerpo Y nos pertenecemos Unos a otros Dios en su gracia Nos ha dado dones diferentes Para hacer bien Determinadas cosas Por lo tanto Si Dios te dio la capacidad De profetizar Habla con toda la fe Que Dios te haya concedido Si tu don es servir A otros Sírvelos bien Si eres maestro Enseña bien Si tu don consiste En animar a otros Anímalos Si tu don es dar Hazlo con generosidad Si Dios te ha dado La capacidad de liderar Toma la responsabilidad En serio Y si tienes el don De mostrar bondad A otros Hazlo con gusto Amense unos a otros Con un afecto genuino Alégrense Por la esperanza segura Que tenemos Tengan paciencia En las dificultades Y sigan orando Juan Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Como también mi padre Me conoce a mí Y yo conozco al padre Así que sacrificio mi vida Por las ovejas Además Tengo otras ovejas Que no están En este redil También Les debo traer Ellas Escucharán Mi voz Y habrá Un solo rebaño Con un solo pastor Hebreos Tenemos un sumo sacerdote Quien se sentó En el lugar de honor A la derecha Del trono Del Dios Majestuoso En el cielo Allí sirve Como ministro En el tabernáculo Del cielo El verdadero lugar De adoración Construido Por el Señor Y no por manos Humanas Ya que es deber De todo sumo sacerdote Presentar ofrendas Y sacrificios Efesios Él nos ha dado A cada uno de nosotros Un don especial Mediante la generosidad De Cristo Ahora bien Cristo dio Los siguientes dones A la iglesia Los apóstoles Los profetas Los evangelistas Y los pastores Y maestros Ellos tienen La responsabilidad De preparar Al pueblo de Dios Para que lleve A cabo La obra de Dios Y edifique La iglesia Es decir El cuerpo De Cristo Ese proceso Continuará Hasta que todos Alcancemos Tal unidad De nuestra fe Y conocimiento Del Hijo de Dios Que seamos maduros En el Señor Es decir Hasta que lleguemos A la plena Y completa Medida de Cristo Hebreos Ya que tenemos Un gran sumo sacerdote Que entró en el cielo Jesús El Hijo de Dios Aferrémonos A lo que creemos Así que Acerquémonos Con toda confianza Al trono De la gracia De nuestro Dios Allí Recibiremos Su misericordia Y encontraremos La gracia Que nos ayudará Cuando más La necesitamos Y nadie puede Llegar Al ser Sumo sacerdote Solo porque Desee Tener Ese honor Tiene que ser Llamado Por Dios Para ese trabajo Por eso Cristo No se honró A sí mismo Haciendo Sumo Sacerdote Sino que Fue elegido Por Dios Quien le dijo Tú eres Mi hijo Hoy He llegado A ser Tu padre Segunda Timoteo Debes mantener La mente Clara En toda Situación Ocúpate En decirles A otros La buena Noticia Y lleva A cabo Todo el Ministerio Que Dios Te dio Primera Los Corintios Todos Ustedes En conjunto Son el Cuerpo De Cristo Y cada Uno De ustedes Es parte De ese Cuerpo A continuación Hay algunas De las Partes Que Dios Ha designado Para la Iglesia En primer Lugar Los Apóstoles En segundo Lugar Los Profetas En tercer Lugar Los Maestros Luego Los Que Hacen Milagros Los Que Tienen El Don De Sanidad Los Que Pueden Ayudar A Otros Los Que Tienen El Don De Liderazgo Los Que Hablan En Idiomas Desconocidos Acaso Somos Todos Apóstoles Somos Todos Profetas Somos Todos Maestros Tenemos Todos El Poder De Hacer Milagros Tenemos Tenemos Todos El Don De Sanidad Tenemos Todos La Capacidad De Hablar En Idiomas Desconocidos Tenemos Todos La Capacidad De Interpretar Idiomas Desconocidos Por Supuesto Que No Por Lo Tanto Ustedes Deberían Desear Encarecidamente Los Dones Que Son De Más Ayuda Apocalipsis Gracia Y Paz A Ustedes De Jesucristo El Testigo Fiel De Estas Cosas Él Ha Hecho De Nosotros Un Reino De Sacerdotes Para Dios Su Padre A Él Sea Toda La Gloria Y El Poder Por Siempre Y Para Siempre Amén Y De La Ciencia Y Salud Con La Llave De Las Escrituras Por Mary Baker Eddy Los Clérgicos Que Son Los Que Ocupan Las Atalayas Del Mundo Debieran Poner En Alto El Estandarte De La Verdad Debieran Elevar Espiritualmente A Sus Ollentes De Tal Modo Que Gustosos Enfrenten Una Idea Nueva Y Correcta Ensanchando Sus Conceptos Amor Al Cristianismo Más Bien Que Amor A La Popularidad Debiera Estimular La Labor Y El Progreso Del Clero La Verdad Debiera Emanar Del Púlpito Pero Jamás Ser Estrangulada Allí Un Privilegio Especial Se Ha Conferido Al Ministerio De Evangelio Como Ha De Usarse Sagradamente En Interés De La Humanidad No De Las Sectas Que Nuestros Púlpitos Hagan Justicia A La Ciencia Cristiana Los Medicamentos Y La Higiene No Pueden Usupar Con Éxito El Lugar Y El Poder De La Fuente Divina De Toda Salud Y Perfección Hay un Solo Camino A Saber Dios Y Su Idea Que Nos Lleva Al Ser Espiritual El Bien Es Radical El Maestro Mismo Tiene Que Conocer La Verdad Tiene Que Vivirla Y Amarla Pues De Otro Modo No Puede Impartirla A Otros Manchamos Nuestros Vestidos Con Tradicionalismo Y Luego Tenemos Que Lavarlos Hasta Que Queden Limpios El Maestro Debe Explicar A sus Alumnos La Ciencia De La Curación Especialmente Su Ética Que Todo Es Mente Y Que El Científico Tiene Que Ajustarse A Las Exigencias De Dios El Maestro Tiene También Que Preparar A sus Alumnos A Fondo Para Que Se Defiendan Del Pecado Y Se Protejan De Los Ataques Del Pretenso Asesino Mental Que Intenta Matar Moral Y Físicamente Ninguna Hipótesis En Cuanto A La Existencia De Otro Poder Debera Interponer Dudas O Temores Para Estorbar La Demostración De La Ciencia Cristiana Los Pensamientos Puros Y Ennoblecedores Del Maestro Constantemente Impartidos A sus Alumnos Alcanzarán Alturas Más Elevadas Que Los Cielos De La Astronomía Mientras Que La Mente Invillecida E Inescrupulosa Aunque Adornada Con Joyas De Erudición Degradará Los Carácteres Que Debe Instruir Y Elevar Todo Científico Cristiano Todo Maestro Concienzudo De La Ciencia De La Curación Por La Mente Sabe Que La Voluntad Humana No Es Ciencia Cristiana Y Tiene Que Reconocerlo A Fin De Defenderse De La Influencia De La Voluntad Humana Se Siente Moralmente Obligado A Abrir Los Ojos A Sus Alumnos Para Que Puedan Percibir La Naturaleza Y Los Métodos Del Error De Toda Clase Especialmente Cualquier Grado Sútil Del Mal Que Es Engañado Y Engaña La Comprensión De La Verdad Y El Amor El Principio Que Cumple Los Objetivos Del Bien Eterno Y Destruye Tanto A La Fe En El Mal Como A La Práctica Del Mal Conduce Al Discernimiento De La Idea Divina Las Ideas Espirituales Conducen A Su Origen Divino Dios Y Al Concepto Espiritual Del Ser Rabino Y Sacerdote Enseñaron La Ley Mosaica Que Decía Ojo Por Ojo Y El Que Derramare Sangre De Hombre Por El Hombre Su Sangre Será Derramada No Fue Así Como Jesús El Nuevo Ejecutor De La Voluntad De Dios Presentó La Ley Divina Del Amor Que Bendice Aun Aquellos Que La Maldicen Jesús Jesús Enseñó A Sus Disípulos Que El Primer Deber En La Lista De De Deberes Cristianos Es El De Aplicar El Poder Curativo De La Verdad Y El Amor No Atribuía Ninguna Importancia A Las Ceremonias Muertas Es El Cristo Viviente La Verdad Práctica Lo Que Hace Que Jesús Sea La Resurrección Y La Vida Para Todos Los Que Le Siguen Con Sus Propias Obras Obedeciendo Sus Preciosos Preceptos Siguiendole Con Su Demostración En La Medida Que La Comprendamos Bebemos De Su Copa Participo Participamos De Su Pan Somos Bautizados Con Su Pureza Y Finalmente Descansaremos Nos Sentaremos Con Él En Plena Comprensión Del Principio Divino Que Triunfa Sobre La Muerte El Mejor Sermón Que Jamás Se Haya Predicado Es La Verdad Práctica Y Demostrada En La Destrucción Del Pecado La Enfermedad Y La Muerte Sabiendo Eso Y Sabiendo También Que Un Solo Afecto Sería Supremo Supremo En Nosotros Y Dirigir A Nuestra Vida Jesús Dijo Ninguno Puede Servir A Los Señores No Existe Poder Aparte De Dios La Omnipotencia Tiene Todo El Poder Y Reconocer Cualquier Otro Poder Es Deshonrar A Dios El Humilde Nazareno Derrocó La Suposición De Que El Pecado La Enfermedad Y La Muerte Tienen Poder Demostró Que No Tenían Poder El Orgullo De Los Sacerdotes Debiera Haberse Sentido Humillado Al Ver Estos Que La Demostración De Cristo Superaba A La Influencia De Su Fe Muerta Y Sus Muertas Ceremonias Al Sanar Al Enfermo Y Al Pecador Jesús Amplió El Hecho De Que El Efecto Sanativo Resultaba De La Comprensión Del Principio Divino Y Del Espíritu Del Cristo Que Gobernaba Al Jesús Corpóreo Para Ese Principio No Hay Dinastía No Hay Monolopía No Hay Monopolio Eclesiástico Su Única Cabeza Coronada Es La Soberanía Inmortal Su Único Sacerdote Es El Hombre Espiritualizado Los Progresivos Pasos Espirituales En el Prolífico Universo De La Mente Conducen Hacia Esferas Espirituales Y Seres Sublimes La Ternura Acompaña Toda La Fuerza Que El Espíritu Imparte La Individualidad Creada Por Dios No Es Carnívora Según Atestigua El Estado Milenario Descrito Por Isaías Morará El Lobo Con El Cordero Y El Leopardo Con El Cabrito Se Acostará Y El Becerro Y El León Y La Bestia Doméstica Andarán Juntos Y Un Niño Los Pastoreará Nuestro Maestro Dijo Mas El Consolador Os Enseñará Todas Las Cosas Cuando La Ciencia Del Cristianismo Aparezca Os Llevará A Toda La Verdad El Espíritu Imparte La Comprensión Que Eleva A La Conciencia Y Conduce A Toda La Verdad El Amor Inspira El Camino Lo Ilumina Lo Designa Y Va Delante En Él Jesús Demostró El Cristo Probó Que El Cristo Es La Divina Idea De Dios El Espíritu Santo O Consolador Que Revela Al Principio Divino El Amor Y Conduce A Toda La Verdad Todo Lo Que Realmente Existe Es La Mente Divina Y Su Idea Y En Esa Mente Todo El Ser Se Haya Armonioso Y Eterno El Camino Recto Y Estrecho Consiste En Ver Y Reconocer Ese Hecho Ceder A Ese Poder Y Seguir Las Indicaciones De La Verdad Oremos Por esta Congregación Primero En Silencio Después Diremos Juntos El Padre Nuestro Oremos Oremos Gracias. 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 Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos el himno número 39. Ven, oh Espíritu, amor, con luz y fuerza celestial, sé tu guardián y protector. Ven, tú, mis pasos a guiar. Himno número 39. Ven, tú, mis pasos a guiar. Ven, tú, mis pasos a guiar. Gracias por ver el video. 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 Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Gracias por ver el video. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la una hasta las cuatro de la tarde. Tercera iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenderán cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y las lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado 1280 AM todos los sábados a las nueve de la mañana. Tercera iglesia con las iglesias de la región. Están presentando una serie de charlas en español los sábados a las nueve de la mañana. Durante el mes de octubre. La charla el 23 de octubre por Mónica Pasalia está titulada Nuestro Derecho a la Inmunidad. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico Mateo está escuchando y activará su voz. En ese momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Gracias a todos por su presencia y por su oración. Concluimos esta reunión cantando el himno número 288. Soy el camino, la verdad, venida a mí, pues vida doy. Angosto el sendero es que lleva a la salvación, anula la oscuridad, y con el bien vence el error. Himno número 288. Angosto el sendero es que lleva a la salvación, anula la oscuridad, y con el bien vence el error. Angosto el sendero es que lleva a la salvación, anula la oscuridad. La salvación, anula la oscuridad, y con el bien vence el error. Ehén, ya? Amén. 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 Amén.